¡Hola! Bienvenidos a mi canal. Hoy invito a un nuevo enseño. Niños, edad, dos a seis años. Cuid. El niño ya puede. Camino. Goz. Explora. Dale esta curiosa a tus actividades. Está tu hogar contigo. Necesita esta entretenida. Adema. Niños. Un. Pon atención al niño. Dos a seis años. Maner. Cuid. Dos. El niño puede estar familiar. Al horario del día. Cosas comunes. Routine por la mañana. Levant. Ir comer comida. Un. Routine. A love dance. Atira por la mañana. Pronto. El niño cuando está más de seis años va a la escuela. Número tres. El niño puede platicar contigo. ¿Sabes algo? Ir a Google. Busca unos palabras. Ve unos Google Documents. Don el niño puede aprender. Palabras nueve. Puede enseñarlo. Palabras a hogar. La sofá. Mesa. Cosas a cocina. El comedor. Otro. Otro. Palabras. Baño. Fregader. Inodor. Duch. Ah. Nota usted con mis videos en YouTube. Suscríbete al canal. Vas a ver papá. Video al lado derecho. Ya has visto cinco de mis videos. ¡Suscríbete! Eso ayuda a otros usuarios en YouTube. Un video útil. Eso ayuda a otros usuarios en YouTube. ¡Suscríbete! ¡No! Eso ayuda a otros usuarios en YouTube. Eso ayuda a otros usuarios en YouTube. ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Es un video útil! ¡Suscríbete! Pueden tener unos sujetos ahí. Pong horas por horario desde 10 a.m. hasta 12 p.m. En niño por recadilir. Pesta a sala. Vigila en niño. Número 6. Pong una regla por el niño. Está entretenido a su tema de niño. No está enfocado a cosas tú como madre. Número 7. Cuida el niño de accidentes. No se va a correr por la casa. Pes enseñando. Ya cuando escucha algo una vez. Entiende. Actividad. Daffy. A él mismo. Uno a siete días. Ocho. El niño tiene que ir. Peligros. Máner. Algo común. El niño se cae cuando está ahogado. Prevenir eso. Máner. No dejar el niño. Ir por. Coré. Tener cuí con ojos. Téts. Algo. De la esquina de mueble. Un. Cables. Dar abra un cajón. Número 4. Cuida el niño. Máner puede enseñarlo. Unos actividades. Puede hacer. Actividad. Ir a la sala. Vetele. Leo libros. Esta tablet. Jugar con juguetes. Ofocar a sus cosas. Tienes. Tienes. Cuid. Cuid. El niño. Máner. Enseñando. Unos temas. Común. Como padre. Orden. Su cama. Pon. Los cosas. Atrás. La obtienes después de comer comida, comer comida bien, no está de hacer mucho ruido con tenedor, cuchara. Cuando toma una bebida, no hace así, a tirar el niño, a saber cosas al día. Doce, puedes enseñar al niño unas cinco palabras nueva al día, hablar de tiempo, la mañana, la tarde, la noche. Doce, vacuna al niño contra la gripe, cuide al niño de enfermedades. Catorce, el niño irá duerme a tiempo, puede estar dormido ya por las nueve p.m. Quince, el niño platica un día si necesita un cobija. Toda se siente frío, calor, a noche. Enseño a oscure, niño, edad, dos a seis. Día bien, adiós. Día bien, adiós. Gracias.